Santiago querido Dime, dime, cuál es la forma de encontrar tu amor Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer Manoli, Manoli mi amor, te quiero tanto y te espero por fin Manoli, Manoli mi amor, no quiero a nadie que no sea a ti Amanece el día y regreso yo Triste y solitario, sin haber encontrado amor Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Llorarás, llorarás por tu capricho Fueras conmigo, conociste el amor Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida, si no estás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí Normita, normita linda, llegaste a mi corazón Normita, normita linda, hoy yo te entrego todo mi amor Cuando regresarás, cuando te acordarás Y cuando, cuando volverás a curar tu dolor Jamás podré olvidar, la noche que te desee Estas son cosas que pasan Es el tiempo que después traerá Pero yo sé que me quieres Tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida, juntos vivir Así comienza nuestro amor, en primavera Cuando las rosas del rosal, son como sea Cada vez que miro en sus ojos, veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo, eso ha de fallecer Si tú supieras con qué fuerza yo te quiero Si me lo pides, yo te lo demostraré Dime la forma inclusive que me muera Porque yo de ti estoy enamorado Y mi amor, en busca de ella va No importa ya el dolor, que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal, mañana sobrarás Tu lugar angelical La 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 la